La Roca 91.7, donde se cae el show, cabina llena Mario Herrera y Alfredo de la Cruz un poco más adelante. Pero ahora tengo al tecnólogo Jesús Marte Fajardo, que nos va a explicar por qué el fenómeno del drop, la caída en el Bitcoin. Hay gente en República Dominicana invirtiendo en esta moneda. Así que vamos a aprender un poco más sobre un nuevo tipo de inversión. Bueno, ya esto es una realidad, lo del Bitcoin, señores. No creo que sea un fenómeno reversible en la historia económica de la humanidad. Adelante, Jesús. Hola, Neudis. A todo el elenco de donde se cae el show. Mario Herrera, Gabriel Cordero, adelante. Sí. Bueno, como ustedes saben, yo no creo hacer mucha abundancia sobre la historia del Bitcoin, pero realmente el Bitcoin se crea para supuestamente independizar, darle, empoderar a la gente, a los usuarios finales del dinero, para evitar que haya una taxación de los bancos, que haya, evitar las regulaciones del tipo de los gobiernos. Y yo creo en eso, ¿eh? Ahora bien, esa ha sido la historia romántica del Bitcoin, y que precisamente por esa historia romántica del Bitcoin, que se ha explicado que es para empoderar a la gente, es que se ha permitido todo el proceso del crash y el drop abrupto del precio del Bitcoin. Porque lo que se ha constituido con el tiempo es en un esquema consintemporal, o sea, que se activa cada cierto tiempo. Ustedes saben que el esquema, el esquema Ponzi, o los esquemas son piramidales, son esquemas que hacen que la gente que entra primero al esquema, consiga dinero de la gente que va entrando debajo de él. O sea, al final, tú tienes la esperanza de que tú vas a conseguir dinero porque va a venir más gente detrás de ti. Y eso es precisamente lo que se ha convertido el Bitcoin. Hoy, ustedes ven, por ejemplo, que hace un mes y algo estuvo en 60 mil y pico de dólares, la valoración del Bitcoin, y ahora está en 30 mil, 35 mil más o menos. Y es precisamente por una cosa que se llama trading de alta frecuencia, que se ha dado, que viene del stock market, y lo llevan al Bitcoin. ¿Qué es eso del trading de alta frecuencia? Le inyectan una cantidad de dinero, mediante robots, una cantidad importante de dinero, y lo llevan, por ejemplo, de 30 mil dólares, lo llevan a 35 mil, 36 mil dólares. Y con el fin de que el mercado se motive, compre el Bitcoin y lo lleve a 43 mil dólares. Pero quienes lo llevaron a 35, venden a 43 y se quedan con la diferencia. Y eso es lo que precisamente estamos buscando, ganar diferencias. Entonces, tú dices que puede ser una realidad, pero que el Bitcoin se quede para siempre, es un asunto que está por verse. Primero, porque el creador del Bitcoin es un anónimo. Tú conoces el creador del Bitcoin, tú conoces la institución detrás del Bitcoin. Hay nebulos en torno a eso, pero si lo que me planteas es, por ejemplo, satanizar una iniciativa descentralizada, no te compraría ese argumento al vuelo, honestamente. No, pero aquí tengo a Mario Herrera que quiere compartir un criterio contigo. Adelante en los controles con Mario Herrera. Adelante, escucha la opinión de Mario, que es colega tuyo, tecnólogo también. Sí, el tema del Bitcoin es un poquito complicado, porque mucha gente empieza a preguntarle a los tecnólogos como que seríamos expertos en eso, cuando más bien es una moneda. Aunque sea electrónica, tiene que ver mucho con finanzas, más que con tecnología. La ventaja de la tecnología, de mi punto de vista, con el Bitcoin, y el colega que nos está hablando con nosotros, es relativo a la nueva modalidad de la moneda virtual. Yo le preguntaría, ¿qué él entiende que tiene que ver el hecho de que sea anónimo o no, la persona que creó el Bitcoin, con la posible caída de esta moneda? No, yo estoy hablando de que se vaya a perdurar la moneda. Eso es lo que está por veces, porque eso es lo que estaba diciendo, lo del tema de la caída o la subida tiene que ver con la demanda de la moneda. Y yo estoy precisamente lo estoy explicando. Se está dando un fenómeno hace unos cuantos años, donde un grupo de gente, tiene que ver muchos inversores grandes que están ahora mismo bendiciendo la criptomoneda, le meten dinero, volúmenes para crecer el valor, y luego venden en cortos. Por eso tú ves el drop que hace el Bitcoin. El Bitcoin no se mantiene por mucho tiempo. El Bitcoin alcanza un pico y luego se va, se hunde. Ahora, yo digo, es una alerta que la gente tiene que tomar en cuenta antes de invertir en el Bitcoin, que ni siquiera el creador del Bitcoin es una persona conocida o una institución conocida, Satoshi Nakamoto, que es el creador del Bitcoin. Todavía no se sabe si es hombre o mujer o si es un grupo de personas. Incluso se ha bendecido el tema del Bitcoin, se le ha puesto un manto santo, y se ha dicho que es totalmente altruista la labor, cuando no es así. Por ejemplo, hay 1.100.000 Bitcoins que todavía no se han lanzado al mercado y están proyectados que se van a llegar a tirar en el 2140. Proyectado. El Satoshi Nakamoto, el tenedor de Bitcoins, más grande ahora mismo, el tipo tiene una fortuna en dólares, de 75 millones de dólares. Y precisamente ese es el punto. Y perdónenme que yo me he ido muy lejos. Detrás de cada comprador de Bitcoin, lo que hay es un agente detrás de la moneda fiat, del dólar que está detrás. O ustedes conocen a alguien que se quede con un Bitcoin por algo de tiempo, ¿no? No, sí, yo conozco a mucha gente que tiene mucho dinero invertido en Bitcoin. Y recuerda que en El Salvador, por ejemplo, ya convirtieron la moneda electrónica en una moneda de curso legal. Y la ventaja que da el Bitcoin con la tecnología del Blockchain, a diferencia del mercado normal, es que tú no puedes inventarte un Bitcoin. Tú no te puedes inventar una transacción, tú no te puedes inventar dinero, que es una de las dificultades que tiene el capital normal, el papel moneda. La moneda se puede falsificar. La moneda se puede falsificar. ¿Me entiendes? Bueno, en el Bitcoin no hay dinero falso. No, no se puede falsificar. Esa es la ventaja que te da la tecnología del Bitcoin. Eso que tú dices sigue siendo parte de un argumento de santificación del Bitcoin, porque... No, no, yo no digo falsificación. Tú me estás diciendo que no se puede hacer... No se puede falsificar. No se puede incrementar la masa monetaria del Bitcoin cuando eso de facto es mentira. Porque las máquinas de minar, las máquinas de crear Bitcoin, son los bancos centrales. Lo que pasa es que te han mudado, te han mudado la entidad el banco central y te lo han puesto en una máquina. Sí, pero mi hermano, yo... Ya se acabó el minado de... Se acabó el minado de Bitcoin. No se ha acabado. Mi hermano, pero tiene un número finito, porque eso es un algoritmo que tiene un patrón, una cadena. Tú no puedes decir que se puede hacer mal. ¿Cómo tú harías mal? Y si es... Dame una explicación. No puedo hacer mal. Precisamente es el problema del Bitcoin. El que lo creó no se conoce. Supuestamente es finito. Y no se ha llegado al límite. No, supuestamente no. No, está demostrado. Porque es un algoritmo, es una cadena. Que tiene unos patrones que identifican cuál es el punto máximo. Inclusive, inclusive, el hecho de que sea finito y no infinito es lo que le ha dado el gran valor al Bitcoin. No, el Bitcoin se infló por la gran cantidad de dinero que viene específicamente de asuntos ilícitos al principio y después se popularizó con la llegada de las empresas que hacen transacciones con Bitcoin. Ahora, Jesús, me surge consultarte. esta alerta que tú estás pretendiendo establecer sobre el Bitcoin ¿es válida solo para el Bitcoin o recae también sobre otras monedas digamos como Ethereum por citar una? O sea, ¿o es solo con el Bitcoin? No, es precisamente con todas las con todas las criptomonedas lo que pasa es que el Bitcoin es la punta de la lanza es la más popular Ethereum es la segunda más popular y sigue Bitcoin Cash y un gran etc. El tema es hay que tener muchísimo cuidado para hacer inversión yo soy de pensamiento liberal capitalista a carta cabal usted puede meter su dinero donde entienda que tiene puede conseguir profit pero tiene que entender lo que el riesgo que representa el Bitcoin y más en República Dominicana que por ejemplo en el Este ya hay personas que han estafado muchísima gente con supuestamente ser no solamente estafados sino diciéndole prometiéndole grandes ingresos por una inversión inicial porque ellos hacen trading con Bitcoin y el Bitcoin se le cae no le dicen la letra chiquita el dominicano que va a poner y el dinero del colegio de los víveres en el Bitcoin tiene que pensarlo dos veces ahora si usted le sobran qué sé yo 50 mil pesos 60 mil pesos y usted entiende que puede sacarle ventajas usted le da pero tiene que saber el riesgo que tiene no solo con Bitcoin sino con Ethereum hay hace poco salió un artículo un artículo déjame un segundo para yo decirle si fue de Bloomberg o si fue de Business Insider sobre una gran estafa perdón de Finance Yahoo sobre una gran estafa que se haya hecho con Ethereum un gran robo que se ha hecho con Ethereum de casi 50 millones de dólares de unos hackers que rompieron el algoritmo de Ethereum ahora eso pasa con Bitcoin también pasa con Bitcoin han hecho un grande robo de los wallets donde se guardan los Bitcoin de millones de dólares por muchísimos años entonces al final yo no estoy satanizando que la gente use lo que quiera yo lo que estoy diciendo es que hay que entender que son las criptomonedas el riesgo que representan y que de entrada el creador de Bitcoin que supuestamente la más organizada y la más famosa hay muchas cosas que están grises por definirse la parte final la parte final Mario Herrera y si era Jesús Marte Fajardo no sé si yo todavía no yo quería hacer una aportación ahí que bueno significar cuando él habla de que hackearon que hackear el wallet no es lo mismo que hackear la moneda ¿me entiendes? porque lo que nos están escuchando podrían entender que estamos señalando de aquí de este programa de que hackearon Ethereum la moneda y que han hackeado Bitcoin lo que han hackeado son las wallets la billetera ¿me entiendes? eso es lo que como que yo te diga a ti que se metieron al banco o que te robaron a ti de tu cartera robarte de tu cartera no quiere decir que se metieran al banco eso es Marte Fajardo en la parte final ya tu mensaje a la audiencia de de donde se cae el show no si el dominicano entiende que puede hacer una inversión y sacar dinero a invertir en Bitcoin puede hacerlo pero tiene que tener pendiente los riesgos que eso que eso conlleva si tú conoces el riesgo puede tener medidas en contra que puedan contratar cualquier tipo de resultado final o mejor como dije hace poco no meta el dinero de los víveres y del colegio de los muchachos ahí si es una inversión riesgosa bueno tendremos a a Jesús Marte Fajardo los martes y los viernes en donde se cae el show pero nosotros acá tenemos más contenido rumbo a las 6 de la tarde después de esto y un saludo Gracias.